Buenas gente, bienvenidos al canal y bienvenidos a un nuevo campeonato Endy Rally 2.0 Esta vez no vamos a hacer un rally, sino que vamos a hacer un rally sprint Y algunos se preguntarán, ¿esto cómo es Iron? Pues bien sencillo, es un mismo tramo, tres pasadas en cada sentido Lo que pasa es que cuando llegas a una punta, corres al contrario en el mismo tramo Y vuelves a correr hacia el otro lado, y corres otra vez de nuevo hacia el contrario Este campeonato va a ser en España Y los tramos escogidos son Ascenso, Bosque, Montverde y Viñedos dentro del Valle Parra Son el mismo tramo, aunque tienen distinto nombre Ambos evidentemente con 6,8 kilómetros y se correrá según el transcurso del día Pasaremos por la mañana, irá haciéndose en mediodía y pasará a atardecer El coche que debéis coger para este reto es el Subaru 22B, o sea el Subaru S4 World Rally Car La superficie, como es evidente hacer un rally sprint, se va a ir degradando Apreciamos que una superficie con degradación muy baja pasará a medium y ojo que los dos últimos tramos estará en degradación máxima Y algo muy novedoso va a ser las áreas de servicio Solo van a haber tres áreas de servicio cortas y estarán siempre en el mismo tramo Porque la has ubicado como si tuvierais la carpa de vuestras reparaciones en una zona del tramo O sea, en la punta de uno en concreto que sería en el de Ascenso, Bosque, Montverde Entonces cada vez que llegáis ahí, tenéis para reparar, por así decirlo Hasta que vuelve a organizarse la cola de coche O sea, con lo cual, llegáis, reparáis el coche rápido y volváis a salir en la otra ubicación Cuando llegáis a otra ubicación no tenéis reparaciones Porque vuestra carpa de reparaciones está en el inicio del otro lado del mismo tramo O sea, cuando llegáis a la meta volvéis a tener reparaciones Fijaros bien, organizaros bien para este rally sprint Y recordad aquí, los rally sprint se van muy jodidamente rápido Muy a cuchillo Pero tener en cuenta que cualquier golpe es fatal Porque son tramos muy rápidos Que es lo que he elegido Un tramo bastante rápido, bastante a cuchillo Y con un coche que, hostia, que es bastante duro O sea, que tener mucho cuidado, intentar ir en vuestro límite Pero nunca sin sobrepasarlo Para los que sois nuevos y no sabéis cómo inscribiros al club Que siempre me preguntáis Ahora viene vuestra parte Este es el tutorial Y os lo voy a explicar paso a paso qué tenéis que hacer para inscribiros Y sí, también podéis correr en consolas y en PC ¿Vale? Es multi-plataforma Tiene cross-play Podéis jugar tanto PlayStation, Xbox One o PC Podéis participar todos Lo único que tenéis que hacer es venir a la parte baja del vídeo ¿Vale? Como este ¿Vale? Le dais a mostrar más Para que os muestre lo que es la información del campeonato Y buscáis esta parte de aquí Inscripción al campeonato ¿Vale? En el vídeo en el que os estoy poniendo ahora Este es otro vídeo de otro campeonato Pero básicamente es lo mismo Voy a poner esto Inscripción al campeonato Pincháis aquí, que este es mi club ¿Vale? Y una vez que pincháis en este club Os va a salir directamente un join para entrar O sea, a mí no me va a salir porque es mi propio club Lo que me va a mostrar es esto Iron Bin Sub Ya estoy dentro Pero a ustedes os va a aparecer aquí en grande Join Una vez que le deis a Join Ya está Ya estáis dentro del club Y lo único que tenéis que hacer es dentro del juego De Deep Rally 2.0 En el apartado de juego rápido A la derecha del todo Abajo sale una parte del club Pues ahí ya os saldrá el rally normal Pincháis ahí y entráis a correr Ya te salen todos los tramos y demás Y ya pues empieza el campeonato Bueno, ya llega hasta aquí el vídeo Esperad que corráis muchísimo Que participéis tanto como estáis haciendo hasta el día de hoy Que es una locura la cantidad de gente que está entrando a esta comunidad Compartir el vídeo con vuestros amigos y vuestras amigas Que a lo mejor todavía no conocen la comunidad Y quieren correr campeonatos y demás Pues aquí ya sabéis que siempre hay muchísima gente Con lo cual hay bastante nivel Siempre está muy igualado Todo, aunque seas de los buenos Aunque seas de los malos Siempre vas a tener lucha Simplemente por la cantidad de gente que hay Por todos los niveles de pilotos que tenemos aquí dentro Gente, como siempre agradeceros por participar Y nada más Nos vemos en siguientes vídeos Y muchísima suerte Y mucho cuidado en este Rally Spring ¡Chau!